No cabe duda que para los madrileños y los turistas en línea general el paseo más atractivo es el Paseo del Prado. Aquí es donde se encuentra el Triángulo de las Artes o el Paseo de las Artes que es el área museística que posee Madrid con el acervo más importante que posee, cultural y artístico. Este Triángulo de las Artes está integrado por el Museo del Prado, el Museo Reina Sofía y uno de los museos más visitados y más atractivos que es el Museo Dicent Bornemisa. Precisamente aquí nos encontramos en este momento en compañía de su director artístico el señor Guillermo Solana. Un placer Guillermo, gracias por recibirnos. Un placer, un placer. Bienvenidos y muchas gracias por sus palabras. Yo me temo que algunos turistas probablemente prefieran ir un poco más arriba a la castellana al Museo del Bernabéu. Muchos turistas vienen más al fútbol o a otros aspectos, pero sí, esta zona del Triángulo del Arte atrae a los madrileños, a gente de toda España y a mucha gente. Y en Latinoamérica tenemos muchos seguidores que, algunos de ellos no han venido nunca físicamente al museo, pero siguen la actividad del museo en las redes, están interesados por nuestras colecciones y nosotros siempre hemos tenido, hemos puesto mucho acento en que la colección nuestra estuviera entera en la web y se pudiera visitar y se pudiera uno informar de todo eso. Porque somos conscientes de que hoy el público de un museo no son solamente los visitantes que físicamente acuden a la sede del museo, sino un ámbito mucho más amplio, ¿no? Círculos mucho más amplios de personas que lo siguen a veces a distancia. Para nosotros fue una grata sorpresa encontrarnos con tanta concurrencia en el día de hoy, quizás después de la penuria que hemos pasado a raíz del COVID, retomar el público con aforo completo, que me imagino que deben haber sido momentos duros para ustedes también. Claro, afortunadamente estuvimos cerrados, nuestro museo estuvo cerrado poco tiempo, porque en Madrid se abrieron los museos otra vez en junio del año pasado. O sea, estuvieron cerrados, pues creo que fue abril y mayo, ¿no? O se cerró ya en marzo, no me acuerdo bien. O sea, que fueron dos meses y medio. Pero hemos sufrido mucho por la crisis. El año pasado tuvimos un déficit de 5 millones más de lo que es nuestro déficit habitual. Nosotros tenemos un déficit, digamos, estructural de 7 millones, porque mantener un museo abierto es muy caro, como usted sabe. Y a ese déficit estructural se añadieron 5 millones más. El gobierno aguantó, apoyó a los museos, a las instituciones culturales durante la crisis, cubrió el déficit, pero claro, estábamos deseando poder recuperarnos de eso. Y ahora, por fin, este otoño, coincidiendo con la inauguración de la exposición Magritte, se han restaurado los aforos normales y ha sido un alivio. La gente tenía muchas ganas de volver y se ha notado eso. Esas colas que usted ve y se deben, no solo al hecho de que Magritte es un pintor cada vez más popular, sino a que la gente tenía ganas de hacer vida normal y ya por fin este otoño, ya en el verano se había recuperado, pero todavía, ya sabe usted, cada vez que había un repunte de la vida normal, caía sobre nosotros otra vez una tercera, una cuarta ola de epidemia y había que volver a tomar medidas restrictivas. Ahora parece que por fin tocaré madera. Estamos en la vía hacia la normalidad. Vamos a través de su palabra a hacer un breve recorrido por el museo. Se exhiben obras que van desde los flamencos a los impresionistas, desde el temprano medioevo hasta arte moderno. Además, hay talleres abiertos, hay muestras transitorias. Cuéntenos un poquito cómo va la actividad del museo ahora en esta apertura. Bueno, la colección del museo, efectivamente, como usted dice, va desde el cuadro más antiguo, es un cuadro de un primitivo italiano de 1290, o sea, medievo todavía, y el más reciente, los más recientes, seguramente el último es el retrato del varón Thyssen por Lucian Freud, que es de 1981, o sea, que son 700 años de arte. La colección Thyssen no es una colección muy grande, comparada con los grandes museos del mundo, es una colección de 775 obras en la colección permanente, más unas 250 de la colección de la varonesa, la colección privada de la varonesa Thyssen, que está depositada aquí. O sea, en total un millón de, un millar de cuadros. Pero hay museos en todo el mundo que tienen 100.000, 200.000 obras más, ¿no? Somos un museo modesto en número de piezas, pero con la ventaja de que, por una parte, las piezas, entre ellas hay muchas obras maestras, porque fue una colección creada por una familia de magnates con mucha fortuna y mucha afición al arte, mucha pasión por el arte, y se puede recorrer toda la historia del arte en un paseo de hora y media. O sea, que es un museo a escala humana, lo que le da una ventaja respecto a esos grandes museos que son un poco imposibles para abarcarlos en una sola visita y que uno tiene que, pues yo recuerdo el Metropolitan de Nueva York, pues uno tiene que volver una vez y otra y siempre encuentra cosas nuevas. Sí, como el Louvre, también. Claro, como el Louvre, efectivamente, esos museos enciclopédicos gigantescos, ¿no? Esta es una colección que se recorre en hora y media y en un paseo puedes ir desde los primitivos italianos, los primitivos flamencos, hasta el pop art, por ejemplo. Claro. Bueno, ahora justamente estamos en el mes aniversario del museo, que debe ver reflejado todo el compromiso que se asumió con sus objetivos, ¿no? Sí, este año se celebra el centenario del varón, pero además en este mes, como usted dice, el mes de octubre se celebra, el museo se abrió en octubre de 1992, este año estaríamos celebrando el 29 aniversario. El año que viene, pues, celebraremos una cifra más redonda, el 30, que es una edad muy corta para un museo. La mayoría de los grandes museos más conocidos son museos históricos que tienen uno o dos siglos de existencia, pero hay que tener en cuenta que la colección Thyssen tiene más de un siglo de existencia. O sea, que antes de venir aquí, la historia del Museo Thyssen en España es solo el último avatar de una vida más larga. La colección existió en Lugano desde los años 30, estuvo abierta al público desde los años 40, y los varones Thyssen siguieron, diferentes generaciones de los varones Thyssen siguieron coleccionando arte. En 1992, la colección se trasladó a España, en gran parte debido a la influencia de la quinta y última esposa del varón Thyssen, que era una española. Yo siempre digo que si hubiera sido China, el museo estaría en Shanghai o en Bellino, y si hubiera sido Argentina, pues estaría en Buenos Aires. Y el Estado español compró una parte importante, casi 800 cuadros de esa colección. Y aseguró también el edificio, ofreció a la familia el edificio para que se constituyera este museo. Y bueno, aparte de las colecciones, porque estábamos hablando un poco de la actividad, este es un museo que se precia de ser, de no ser simplemente una colección depositada en un palacio, sino de estar... Hoy los museos viven de los eventos. Yo siempre digo que la gran transformación... Hay dos grandes transformaciones de los museos desde las últimas décadas, a lo largo de las últimas décadas del siglo XX. Una es de pasar de ser lugares donde se custodiaba un tesoro, se estudiaba, se analizaba y se conservaba un tesoro artístico, a pasar de ser lugares en los que se acoge a un público. Claro, son interactivos. Exactamente. Y el público se convierte en nuestra primera razón de ser. Desde luego ahí están las colecciones, pero no están simplemente para ser estudiadas, están para que se produzca la interacción con el público, para que el público... Tiene que haber una labor de mediación, para que el público pueda acceder... Una tarea educativa. Una tarea educativa, exactamente. Esa es la primera transformación radical de los museos que ha hecho que los departamentos de educación, los departamentos de comunicación, los departamentos de marketing también, en los museos adquirieran una importancia creciente, porque son departamentos de relación con el público. Pero además de eso, se ha producido una segunda transformación en los museos que está muy relacionada con esa. Que es, hemos pasado de ser almacenes de objetos a lugares donde se generan eventos, sucesos. Es decir, antes el museo se conformaba con ser el custodio de cosas, cosas físicas, y efectivamente esas cosas siguen ahí. Pero ahora las cosas son como la ocasión para que creemos eventos. Las exposiciones son eventos, las conferencias, los cursos, los simposia, y toda clase de encuentros, los talleres educativos. Nuestro departamento educativo tiene una gran importancia, educaticen, y una gran irradiación en Latinoamérica, por cierto, porque su prioridad es Latinoamérica. Y constantemente genera actividad. Claro, cuando usted dice que su prioridad es Latinoamérica, ¿a qué se refiere específicamente? Pues a que nuestros interlocutores son museos de Latinoamérica con los que se hacen intercambios de personal, de materiales educativos, a los que a veces vamos a visitar, o van a visitar más bien nuestros educadores, y con los que periódicamente se celebran también congresos de educación en los museos aquí. Ya se han hecho, yo creo que vamos por el cuarto congreso educativo, y casi siempre, primero por razones de lengua, y luego por razones de comunidad de problemas, la mayoría de los asistentes a esos simposios de educación que hemos tenido aquí sobre educación en museos han sido curadores o educadores de museos de Latinoamérica, llegados de México, de Perú, de Ecuador, de Argentina, de Brasil, de Chile, de muchos de estos países. Y vamos a seguir haciéndolo. Después del último congreso hubo que suspenderlo por la pandemia, y ahora está previsto, se está trabajando en una nueva edición. Estaba viendo que los talleres educativos que propone el museo para niños se integran a la familia también, lo cual lo hace más habitable todavía, ¿no? Exactamente. Siempre ha habido una orientación hacia las familias, que está recomponiéndose también, porque durante la pandemia toda esta actividad ha caído la demanda muchísimo, pero ahora tenemos, para tanto familias hispanohablantes, como incluso familias visitantes, turistas, que no hablan español, o lo que sea. Hay un gran énfasis en las familias, en la escuela también, porque antes de la pandemia todas las semanas recibíamos casi diariamente la visita de dos o tres colegios de nuestra comunidad de Madrid. Los colegios de la Comunidad de Madrid venían regularmente a visitar con grupos de niños la colección. Pero quiero decir que el Departamento de Educación no solo se centra en la infancia o en los jóvenes. A veces tendemos a pensar que la educación es solo para los niños o para los jóvenes. Y hay un montón de trabajo educativo que hacer con adultos y con sectores con algún hándicap, con alguna discapacidad, por ejemplo, o con alguna dificultad social que hace más problemático su acceso al museo. Por ejemplo, aquí nuestro Departamento de Educación ha trabajado con personas con discapacidades psíquicas, con personas con discapacidad intelectual, con grupos de etnias en riesgo de exclusión social, por ejemplo, romaníes, con mujeres maltratadas, con expresidiarios y para todos ellos, con todos ellos se hace un trabajo muy a la medida. Por ejemplo, se trabaja con un grupo de presidiarios para que ellos interpreten las colecciones y dialogar con ellos y ver cómo las colecciones del museo tienen un valor para estas personas que necesitan interpretar el mundo de otra manera y curarse a veces de experiencias traumáticas que han sufrido. Hemos trabajado, por ejemplo, con artistas que hacían talleres sobre nuestra colección, orientados a esos colectivos pues marginalizados o racializados o lo que sea. Por ejemplo, hicimos una exposición hace unos años, hace cuatro años, que era un taller donde había unas jóvenes artistas mujeres que trabajaban con colectivos de mujeres gitanas, colectivos de expresas, dialogando para crear piezas sobre la colección. Fue muy interesante la experiencia, ¿no? Porque las mujeres bajo la guía o con la guía de las artistas creaban sus propias piezas, ¿no? Que expusimos aquí. Bueno, nos ha dado un pantallazo de la función o la funcionalidad que tienen los museos, el Thyssen, en este caso, en esta nueva época donde el museo se integra a la vida cotidiana de las personas y deja de ser esta cosa tan lejana, tan ajena a la participación. Y otra cosa a la que se abre el Thyssen es a las muestras transitorias. Por ejemplo, en este momento la de Magritte, ¿no? Bueno, cuéntenos un poco cómo se organizan estas muestras transitorias y cómo se accede a los distintos artistas. Sí, las exposiciones temporales se han convertido desde hace ya décadas en un medio fundamental para animar el museo, para darle vida al museo. Cuando un museo está instalado en una ciudad como suelen estar los museos con una sede permanente en la ciudad, la población local se acostumbra a que, bueno, el museo está ahí y ya lo visitamos hace cinco años y para qué volver. Y las muestras temporales le recuerdan al visitante que tenemos una oferta renovada cada temporada, que hay razones para volver, que podemos ofrecer cosas nuevas cada temporada y ofrecen al público a veces cosas que no están en la colección permanente. Por ejemplo, en la colección permanente el museo tenemos un Magritte, pero hemos traído casi un centenar de ellos. ¿Cuál es el problema de las exposiciones? Que cada vez las exposiciones temporales cada vez se vuelven más costosas de hacer. Los transportes más costosos, los seguros más costosos y en ocasiones de crisis como la de la pandemia se vienen abajo como un castillo de cartas. Porque una exposición depende de una red de conexiones entre museos que están en lugares muy apartados del mundo. Nosotros ahora para Magritte hemos traído piezas de Japón, hemos traído piezas de California, hemos traído piezas de lugares muy apartados de Europa, de América y todo eso en cuanto hay una crisis provocada por el terrorismo, una crisis económica severa o una pandemia global como esta, todo eso entra en... Entonces, la exposición Magritte, por ejemplo, la teníamos prevista para el año pasado, hubo que paralizarla, posponerla, reconstruirla, pero bueno, ahora hemos tenido suerte porque se ha inaugurado finalmente en un momento en que los aforos están ya normales. Es una exposición temporal de estas características, es un trabajo muy complejo que aquí nos lleva un mínimo de dos años pero idealmente se puede hacer en cuatro años porque implica localizar muchas obras de arte que a veces están en colecciones privadas que no desvelan su paradero y porque implica pues mantener una correspondencia con todos esos prestadores potenciales para convencerles de que te presten y muchos de ellos no tienen ninguna razón, no tienen ningún beneficio, no pagamos a los prestadores, no pagamos... Es una acción conjunta. Es una acción conjunta. Los museos que nos prestan pueden tener interés en prestar porque en el futuro corresponderemos a su préstamo pero realmente con los colecciones de estas privadas no tienes más mecanismo para sugerirles, para invitarles a que te presten que el hecho de que si la exposición que haces es suficientemente buena pues les prestigie, les dé prestigio y mejore incluso la situación del mercado de su obra de arte. Bueno, pues así vivimos pero es muy laborioso. Tienes que crear un mosaico con préstamos que durante meses están en el aire. Tú tienes un proyecto inicial pero luego el proyecto sale en unas zonas mejor que en otras y la realidad a veces pues te conduce por un sitio por el que no esperabas hacer una exposición requiere cuando no eres el metropolitán de Nueva York o el Louvre es decir cuando no puedes conseguir que todo el mundo te preste y tal pues es una negociación entre tu sueño y la realidad que a veces es muy dura en el que tienes que tener una flexibilidad mental suficiente para ir bueno a veces cambiando el argumento de tu exposición a la medida de lo que vas obteniendo adaptándote a las circunstancias y en la que hay mucho factor de azar. Por ejemplo los prestadores privados pueden firmar un contrato y a veces cambiar de idea al cabo de unos meses. Un prestador un coleccionista privado se divorcia y te escribe y te dice que ya no te presta o un prestador privado se cambia de casa y decide que no te presta porque ahora necesita la obra para colocarla encima del sofá. Entonces es así de complejo. Hay que aceptarlo. Entonces yo que vengo de la universidad añoro lo que era dar una clase con diapositivas en la que tú eliges las obras de arte que te da la gana. En las exposiciones tú eliges solo en cierta medida pero la realidad tiene mucho que decir. Supongo que debe haber un taller de restauro dentro de lo que es el museo. Sí y es muy importante fíjese porque este museo se creó mediante un acuerdo entre el gobierno de España y un gran coleccionista privado que era el Baron Thyssen y a los coleccionistas privados lo que más les importa cuando hacen un acuerdo de este tipo es que haya se constituya un gran estudio de restauración un gran taller de restauración que pueda cuidar adecuadamente de la conservación de sus cuadros. Entonces pues el varón personalmente supervisó la puesta en marcha del taller de restauración que es un taller yo creo de los más avanzados de España con todos los dispositivos técnicos a la altura de nuestro tiempo con un por ejemplo un analista químico que hace unos análisis espectrográficos de los pigmentos de las pinturas y nosotros tenemos una serie de exposiciones de un cuadro de la colección que están específicamente organizadas por el departamento de restauración escogemos una obra maestra la restaura el departamento de restauración a lo largo de un año la restaura de cara al público que es algo que hacemos regularmente desde hace una década muy interesante eso creamos una especie de pecera en una sala para que el visitante pueda observar como los restauradores trabajan a lo largo de los meses claro para no retirar la obra de la vista del público que a veces el público dice que ha pasado con esta obra que está desaparecida bueno para que vea que nos estamos ocupando y para que siga los trabajos y lo hemos hecho la que tenemos ahora expuesta es un maravilloso cuadro del pintor veneciano carpaccio que es el joven caballero en un paisaje un cuadro grande que va a ir va a viajar el año que viene a una gran exposición en Washington en la National Gallery of Art de Washington la gran exposición del centenario de carpaccio del cuatricentenario entonces va a ir allí y pensamos la vamos a restaurar antes la vamos a exhibir aquí y después de haber terminado la restauración exhibimos todos los estudios técnicos que se han hecho radiografías fotografías ultravioletas reflectografías infrarrojas para que el público vea pues por ejemplo los cambios que ha sufrido la obra durante su elaboración ¿no? claro como inicialmente hubo este brazo estuvo dibujado de otra manera hubo un pentimento y entonces el artista cambió cambió su plan como se cubrió una zona que originalmente era de tal de tal color con otro pigmento en fin todos estos detalles el pintor el espectador se asoma a ellos pues mucho más en profundidad ¿no? claro y por último como para ir redondeando la entrevista todos los museos tienen ese mito esas leyendas sobre hurtos de obras falsificaciones ¿han pasado por alguna instancia de esas ustedes? la verdad es que el museo como tal no porque cuando el museo se creó con una colección que fue muy cribada por los expertos del propio gobierno español las falsificaciones o las atribuciones dudosas estaban excluidas pero en la colección Thyssen antes de eso en los años 30 y hasta los años 50 en que se puso orden si hubo casos de malas atribuciones o de falsificaciones por ejemplo en 1930 el varón Thyssen adquirió un supuesto vermer de un retrato de una señora que en los años 50 se descubrió por la confesión de el hijo de un famoso falsificador Hanfam Mejerem un holandés que en los años 20 y 30 falsificó un número muy notable de pinturas de vermer que engañaron a todos los expertos y que llegaron a entrar en el museo Boimans de Rotterdam en el Reichsmuseum de Amsterdam impresionante bueno pues el varón Thyssen también fue víctima de este de este este caso compró una pintura en una excelente galería de Berlín con todos los certificados de autenticidad de los expertos y en los años 50 el hijo de falsificador demostró que esta era otra de esas y bueno pues la pintura se retiró de la luz pública y tal ese es un caso el de Van Meijeren muy histórico muy célebre porque como digo engañó a todos los máximos expertos en vermer y los engañó desplegando los mejores falsificadores son aquellos que saben escuchar lo que los expertos desean ver desean ver aparecer los expertos en vermer estaban frustrados por la falta la escasez de pintura temprana de vermer apenas tenemos pinturas tempranas autógrafas de vermer y la astucia el acierto de Van Meijeren fue ofrecerles pinturas que verosímilmente establecían un vínculo eran ejemplos supuestamente de vermer temprano con los que podían haber sido sus influencias los maestros a los que había seguido y todo eso o sea que claro cuando les ofreces a los expertos lo que están deseando encontrar se aferran a ello desesperadamente y te dirán que te bendecirán todo lo que les ofrezcas y para terminar Guillermo que le sigue a la muestra itinerante de Magritte y cuáles son las próximas actividades que puede anunciarnos del museo Magritte va a viajar a Barcelona a Caixa Forum acabará aquí el 30 de enero o sea que va a estar aquí bastante tiempo cuatro meses y medio nuestros oyentes que pasen por España pues pueden visitarla y después irá a Caixa Forum en Barcelona y en ese momento nosotros inauguraremos la siguiente gran exposición temporal que está dedicada se titula Hiperreal el arte del trampantojo y está dedicada al ilusionismo esto que en francés se llama el tromplei el trampantojo desde el siglo XVI hasta el siglo XX los pintores que han desarrollado un virtuosismo por representar la realidad de manera más convincente más hasta el punto del engaño hasta el punto de hacernos parecer que lo pintado era casi vivo y entonces la exposición yo espero que sea muy atractiva para el público porque al público le interesa mucho el ilusionismo pictórico y traeremos un montón sobre todo naturalezas muertas pero también retratos pintados en eso en trampantojo con este afán ilusionista en el verano del año que viene tendremos una retrospectiva de un pintor vivo norteamericano muy conocido que se llama Alex Katz y que fue uno de los grandes de la generación del pop es uno de los grandes supervivientes con 95 años y al final del año cerraremos el año 22 con una gran muestra dedicada a Picasso y Chanel Picasso y Coco Chanel que es un tema aparentemente poco convencional pero se nos ocurrió está documentada la relación entre Picasso y Coco Chanel Gabriel Chanel que se conocieron hacia 1917 y fueron amigos durante los años 20 y colaboraron en varias ocasiones para el teatro él haciendo los decorados ella haciendo los figurines a través de la mediación de Jean Cocteau entonces hemos reunido una colección una serie muy importante de obras de Picasso para mostrar su influencia en la creación de Chanel y en la renovación de la moda de la época Guillermo Solana muchísimas gracias por su tiempo y por su explicación y abrirnos las puertas del museo muchísimas gracias a ustedes a ustedes